Los atracadores entraron por este patio trasero. Estamos en el corral de una vivienda aledaña donde ocurrieron los hechos. Los presuntos atracadores llegaron por aquí, saltaron y tomaron un bidón blanco. ¿Ven la señal? Como lo trasladaron hasta este lugar del corral. Aquí se subieron, saltaron la valla y tras pasar varios corrales llegaron a la vivienda de Antonio. No me han entrado de nada. Los sudamericanos han asaltado la vivienda de un vecino de la localidad. Y en estos momentos está la Guardia Civil investigando a ver si puede dar con las personas que han provocado este atraco. La intención porque se va a ir a robar, nada más. Amordazaron y secuestraron al matrimonio y las dos hijas pequeñas de 7 y 10 años durante más de una hora hasta que lograron abrir la caja fuerte. Todos están bien, se han llevado 30.000 euros, dos ordenadores y joyas. Entraron por la parte de atrás de la casa y arrancaron una reja también. Y entraron y eso sería a las 5 de la mañana y ellos estaban durmiendo. Eso no se lo espera nadie. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. Al cierre de la edición de este informativo se desconocía si había detenidos.